¿Qué tal amigos? Muy buenos días, soy Gerardo Zahid, reciban un cariñoso y fraternal saludo. Son las 10 con 13 minutos y hoy vamos a tener un lunes como siempre de tradiciones, de cultura, de espiritualidad, de desarrollo integral del ser a través de lo que es la medicina ancestral. Hemos dado espacio para que todos los lunes Eva Cecilia Solís, quien coordina y dirige atinadamente este centro que es Tlatonal Sintli, pueda participar con nosotros. Así que pues vamos a abrir cámaras y micrófonos hasta Xochocotla y bueno ya vemos ahí a Eva, a todo lo que da. Eva, muy buenos días, bienvenida a Planeta 2013 y a Conciencia Planetaria. Bueno, nos quedamos esperando que nos escucha esta, pues ya, cada día se vayamos a llamar a este, como vemos aquí, se sienta mucho el cambio de que el ambiente, el espíritu, el espíritu, el vida, el alma, el alma, el alma, el alma, el alma, el alma, el alma. Sí, cuéntanos qué es lo que vamos a platicar hoy, pero antes también pedirte una reflexión en torno a toda esta enorme manifestación civilista, pacífica, que colocó casi a 40 mil personas en la pasada mega marcha y que pues a todos nos demuestra de una manera contundente, que la sociedad civil participa de una manera contundente y que de esta forma podemos pues tener un termómetro de cómo la sociedad se está pronunciando en un ya basta y que las cosas deben ir cambiando y de qué manera, pues, tú sientes que el gobierno ha respondido o debe responder. Bueno, primero decirte que hace un año que tenemos una oportunidad de estar en el distrito federal y con muchos jóvenes en el medio de mesa, sin duda no sé por qué se están dando, no se sienten mucho. Y yo les decía a ellos, como ustedes se venían, yo me dijeron, ustedes se venían de una manera y como no, ustedes se venían. Y la pasión es una esperanza de nuestro propio gobierno, no me interesa, pero el resto de mi entera, así se venían de un sistema que se está dando en esa relación. Yo, 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 es que el gobierno no puede tener una reflexión, yo creo que eso fue que lo tengo a la cabeza, son de nuestro trachadura de la solución, y este, lo pasamos bien. Claro, y de todo lo que has sentido, el hecho de tener 40.000 personas en la calle que se están manifestando de una manera pacífica, habla de este enorme esfuerzo de la sociedad civil de decir, bueno, no estoy de acuerdo, pero lo hago de manera pacífica, eso habla bien de México, ¿no? Claro, eso es exactamente la diferencia, no es el impulso del joven que no ha mandado, sino de todas las sociedades, sí entre las personas personales, sí, lo que esperamos, pero con toda esta fuerza, que con toda esta fuerza, la juventud, 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 lo que estamos haciendo, es que tenemos un espacio de comunicación, entonces esas recomendaciones de seguridad, no nos están centrados, ni casi en la nueva pacífica, entonces es una nueva. Claro, ¿de qué vamos a hablar hoy, Eva? ¿Qué propones? Bueno, yo soy Marte, un sueño que estoy realizando, y que es mi público y el equipo que me rodea, vamos a decir, que me rodea un trabajo muy único, de esas las vacaciones de la iglesia. Tenemos estornos desde el 20 de diciembre hasta el 4 de mayo, con muchas veces, ya los 4 de diciembre también, y de eso, ya los 3 de diciembre son una persona de la juventud, de la juventud, de la juventud, de la juventud, para que la juventud venga a estar con nosotros. Padrísimo, entonces, las personas que puedan organizarse y estar allá en Xochocotla, en Tlalton, Alcintli, ¿qué es lo que vamos a encontrar y cómo podemos organizarnos? Para entender un poquito cómo estás organizando este trabajo. Sí, bueno, lo que me parece, por ejemplo, la gente para la gente, por ejemplo, en la meditación, ejercicio de pensión y la temporalidad, deuda, el recorrido de la gente del saco, y atractivamente junto con él, y de todas las personas que son ricos, y con la gente, con la humanidad y la gente de la vida. Y así, por eso, por eso, por eso. Entonces, ya de mañana, en las tardes, o sea, llevar un descenso, un rey en las naciones colinares, cuando llegan al saco del saco, en cuanto a la bebida de las medicinares, el saco de la vegetariana, pues, sin prensa, probablemente, y creación de víctimas y moscas. Entonces, es un asunto muy bastante amplio. Están incluidos, sin prensa de alimentos, y son 1.250 pesos por cruzado, y que, por la tarde, esa danza musical, con la fortesidad y un teatro, últimamente, sin un manífono compuesto, alimentación, salvo y germinados, intraspección, y todo el trabajo del silencio. Y en el otro, la sensación es que, fue el canto y la danza, terminando de darme al afuera, la apertura y cierre de ciclos, y enganchando las puestas, y esto es un sueño, que se agra, que no te queden, y los solos, pues, es un problema de un fantástico, que no se puede, que no se puede, que no se puede, 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 es un sueño, que no se puede, no se puede, y que la gente puede elegir, entre ellas, y que participen. Ahí está. Pues, yo creo que es una bendición, el que podamos, contar, con esta experiencia, allá en Xochocotla, para que los amigos, que realmente no se han aproximado, a un manejo, mucho más profundo, y una experiencia contenida, tanto por una experta, que lo eres, en manejo de transformación, pero apegados, a las tradiciones originarias, de México, pues, este es el momento, no necesitan, reservar, me imagino, simplemente llegar, hacer, hacer su pago, más o menos, cuánto estás planteando, que cuesta, por día, o por actividad. Son, 20 a 150 pesos de años, y así, es que, durante los argumentos, un año, siempre, cuatro actividades, así que, a ver, hasta el 50% que estuvimos, como forma de empago, en TECU, y en FED, si es posible, que hay un tiempo, que hay un tiempo, que hay un tiempo, por su vida, durante el trabajo, y también, en el tiempo, con el agradecimiento, de instalaciones, en donos, en manos, en bancas de estudiadoras, también, la CUP, hay un tiempo, y la CUP, además, de que quiero aprender, pues, una multitud, para que hay, y luego, a ver, detrás, que hay un, para que se abriera, y, atención, también, a los pertecores, a los que se acerquen, también, a los que se acerquen, 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 y, bueno, a los que se acerquen, porque, no está, para participar en las elecciones que estamos haciendo, porque es que además no podemos hacer un proceso. Maravilloso. Bueno, pues vamos a ir a una pequeña pausa. Ya llegó por acá la abuela Eva Pes para que se sume a esta mesa de trabajo, a esta mesa de análisis y seguir platicando sobre estas vertientes de transformación que nos espera todo diciembre prácticamente y enero y pues le entramos al tema de la renovación que nos plantea el invierno al final solsticio de invierno, el nacimiento del pequeño colibrí o el pequeño Cristo, como queramos llamarlo, que pues en las navidades a nivel mundial por cultura judio-cristiana se le da paso para entrar precisamente al tiempo de espera, que es el Adviento, en tanto que pues ha nacido este modelo de hombre luminoso cada año y pues te parece si revisamos a la par de las actividades que tú contemplas para este fin de año, el que podamos revisar precisamente ya el solsticio de invierno. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. No se vayan. Esto es Conciencia Planetaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!